Buenas tardes por aquí, ahora mismo son las 5 menos 20 de la tarde, ya que estoy así con estas pintas voy a aprovechar, voy a preparar la cena y dejarla lista y luego ya como van a ser fajitas voy a hacer todo el relleno y las hago y luego ya por la noche pues se hacen a la plancha, así que nada, tengo por aquí Hola, vamos a cocinar y ya lo quito, así luego no tengo que sudar ni nada y luego quiero volver a hacer ejercicio, aunque es un ejercicio hoy por la mañana, que por cierto hoy no me he quitado el programa todavía pero bueno, ya sabéis que tengo toda la ropa guardada para elaboraciones y no tengo tampoco muchas cosas, así que nada voy a hacer eso, voy a ver si puedo hacer ejercicio, os quiero enseñar un haul de ropa así de Logan que he cogido para el verano que viene como lo dije en el vídeo anterior también, voy a acompañar en el día de hoy viernes y mañana sábado, así que ¡vamos! mirad chicas, yo un té de cola de caballo que me he echado un hielito porque si no no hay quien se lo beba esto con el calor la de guarro, mirad que, mira que pelo, mira que todo y esta señorita por aquí, así que aquí estamos esperando a papá que ya viene de estar con sus compañeros, ¿verdad amor? mirad chicas, he cogido en el bazar, estas zapatillas a Logan que son, bueno, estilo a las cross porque ni siquiera pesan ni nada se las he cogido blancas que me han valido 2,95 y luego yo ya le he puesto los dinosaurios que estos alumbran en la oscuridad se iluminan en la oscuridad y venían sin nada y yo esto se lo he añadido yo ahora mismito luego le he cogido esto para hacerle polos de hielo de fruta y luego yo me he cogido como este sombrero Pamela, no sé como lo que es la verdad para la playa, me iba a coger una gorra pero he visto este y me quedaba bastante bien y digo bueno pues me le pongo y como llevo un vestido con unas sandalias así de este color para algún día si voy por la tarde y tal pues a mí me le llevo puesto así que eso, para que no me dé el sol en la cara sobre todo, importante y luego ayer pedí en Amazon esto por aquí que lo voy a abrir mirad es este libro que pone el cerebro del niño explicado a los padres te explica absolutamente de todo, he leído como muchísimas cosas buenas acerca de este libro de hecho es el número uno más vendido de Amazon y tenía este y otro que se llama Rabietas pero bueno voy a leerme este que lo he cogido para llevármelo a la playa y leérmelo en la playa también en algunos ratitos mientras leo y edito y la verdad que bueno ya os contaré es eso, para saber sus sentimientos, sus emociones, por ejemplo cada año pues van adquiriendo como otras maneras también de pensar hay veces que ellos se frustran porque no saben lo que sienten porque lo están como desarrollando o no saben lo que sus emociones y por eso se frustran, por eso lloran y a lo mejor al llorar que dices lleva todo el día llorando pero a lo mejor está llorando porque está frustrado porque no sabe cómo mostrar ese sentimiento que él tiene para que tú le puedas entender entonces este libro te enseña cómo entender todo el cerebro de tu hijo así que voy a leérmelo, como os digo os lo dejo por aquí las reenseñas son buenísimas por si queréis hacer captura y luego ya cuando yo me le lea, a ver si me lo puedo leer en esas vacaciones no mucho, probablemente si pueda, os digo que tal madre mía que calores tengo chicas, no sé si me ve bien os voy a enseñar rápido la compra aprovecho de que estoy solita porque papá y bebé están juntos que se van a tomar algo los dos solitos, padre e hijo maravilloso, mamá tranquila, grabando, editando haciendo cosas os voy a enseñar primero lo que es para este verano bueno, es de Carrefour, vale, lo voy a enseñar todo súper rápido porque tampoco me quiero enrollar muchísimo y os voy a enseñar primero lo que va a ser para ahora para llevármelo a la playa que son tres cosas esta ranita así de pescaditos me encanta o sea, me parece súper fresquita, mona, todo, lo tiene todo y valía 7.99 y me ha costado 2.99 creo y siempre he dicho que Carrefour es el sitio en el que las rebajas son rebajas que a lo mejor de productos de 15, 20 euros tú lo acabas llevando a 2 euros o a 3 euros luego este conjunto de Snoopy que os acordáis que os enseñé el conjunto de camiseta y bañador en uno de los vídeos anteriores pues por aquí tengo como el conjunto de chándal bueno, no sé si es chándal o pijama, la verdad porque para mí las cosas que son de pijama en Carrefour yo se las pongo para salir a la calle porque me parece ideal como para salir a la calle así que pues eso, un conjuntito normal y sencillo que igual 2.99 me ha costado todo y estaba a 7.99 rebajado antes no sé cuánto valía antes valía 9.99 lo bajaron a 7.99 y a mí me ha costado 2.99 todo 2.99 y luego esta otra ranita así de color bueno, es que es como un amarillo lima me parece ideal también fresquito para la playa así que me parece genial este valía 7.99 y vuelvo a decir que me costó 2.99 y esto 4.99 la camiseta que me parece genial, también parece como dibujos así como acuarela y igual me parece súper mona y lo mismo, el mismo precio y ahora ya hemos aprovechado la ropa de verano para el año que viene bueno, esta mochila tengo muchas mochilas pero bueno, como dice mi hermana son mochilas, las voy a usar se van a romper así que si salen baratas cógelas porque merecen la pena y me ha costado 2.99 creo o 2.99 valía 16 está a 12.99 y a mí me ha costado 3 euros creo, más o menos más no así que aunque tenga muchas pues la cojo que se van a romper y las voy a utilizar talla 23 porque lo hago muy delgadito muy poquilla cosa este conjunto que me parece súper veraniego súper bonito así que es el pantalón y la camiseta como de palmeras luego este otro conjunto del tiburón que ahora le encanta el baby shark está ahí pliado todo el día con la cancioncita y con el pantalón que es que esto para sacar a los perros para irte a cualquier lado que esté fresquito que esté cómodo para comprar no sé es que te saca de un apuro increíble bueno esto que es de invierno que es lo único que hay de invierno hemos cogido este pack bueno hay otro chándal yo creo o no no lo sé este conjunto igual de chándal de Mickey Mouse para ahora para el invierno talla 18 y valía 9,99 se pasó así 99 y me ha costado 2,99 este bañador que me parece monísimo para el año que viene igual de Mickey Mouse valía 10 euros y me ha costado bueno ya lo sabéis dos camisetas así de tirantes 5,99 valían esta de la jirafa y luego ya esta verde lisa que me parece súper bonito el color tengo muchas chaquetas pero como dice mi hermana ya dice es que las vas a usar mira yo no lo sé pero otra chaqueta más cuando llegue de las vacaciones voy a hacer ahí tengo que hacer una remodelación en su armario grande y tengo que ver todo lo que tengo y todo así que nada otra chaqueta chicas valía la chaqueta os lo voy a decir a ver si sale la etiqueta 15,99 15,99 me ha costado 2,99 y es tipo chubasquera que probablemente me sirva para una de las cosas que bueno que voy a hacer en septiembre que ya os lo iré contando que no quiero que se me chafe así que ya os lo diré un poquito más adelante mira por aquí sale otro chándal también así de animalito que es súper bonito y mirad veis lo que os digo 2,99 y valía 4,99 ah mira 2,99 no 1,99 ha costado este conjunto que ya sí es como más de vestir aunque sigue siendo fresquito y cómodo pero con el detalle de los botones aquí de madera pues la verdad que queda como otro toque más elegante y son como barquitos de vela y valía 9,99 el conjunto un pijama para ahora para para ahora para septiembre octubre así que no venga tanto el frío que es así finito me parece monísimo de verdad que tengo ganas ya de que llegue el invierno chicos pero primero irme a la playa luego ya que llegue y valía 7,99 y 2,99 ha salido otro chándal para ahora después para el invierno tengo bastante la verdad yo os enseñé en su día aprovechando las rebajas de la ropa de invierno para este año entonces tengo de todo de invierno pero bueno hemos añadido esto otro conjunto es que esto se usa un montón otro conjunto de la jirafa con el pantaloncito esta rana igual para el año que viene como la que os he enseñado ahora que yo creo que era de rayas sí pero así lisa para el verano que viene porque son 36 meses no sé cómo le quedarán porque Logan siempre va tallas por debajo de su edad ahora mismo tiene 19 meses y está utilizando 12-18 esta ranita así blanca ay qué bonita es qué bonita como de algodón súper fresquita súper bonita muy bonita me ha encantado es que hay cosas que yo me las enseñó mi hermana rápido y no las vi todo muy bien y luego este conjunto también de camisetas de manga corta una básica de azulita que la verdad es que es un color muy bonito y otro conjunto camiseta de naranja y pantalón naranja dos pantalones cortos que uno es así lisito y el otro tiene este diseño de pulpo y calamar que va a conjunto con estas dos camisetas de tirantes veis o sea son iguales otro pack de dos camisetas amarilla creo que es lisa sí blanca así con el gatito y este bañador para el verano que viene también que me parece monísimo con el solecito las rayas así blancas y rojas súper bonito y luego ya por último de invierno porque ya no tengo nada más son regalos que no lo puedo enseñar mirad que bonito son súper bonitos este chaleco de león y tengo un conjunto de sudadera y de chándal igual que el chaleco es que me parece 12 euros vale 11,99 valía y me ha costado 2,99 chicas y es que es gordito o sea es increíble increíble y ya está así que voy a guardar todo espero que os haya gustado y a mí me ha encantado la verdad y como os digo que Carrefour de hecho si vais ahora pero ya de ya o sea si hubiese sido antes había más cosas pero ahora seguramente que también hay cosas y es cuando las rebajas están pues eso bajísimas de precio de 20 euros o 15, 14 como habéis visto 8 a 1,99 2,99 entonces merece muchísimo la pena esas rebajas de que te vale un pantalón 15 euros y te lo rebajen a 12 pues para mí no son rebajas porque 2 euros más 2 euros menos no te hace daño en el bolsillo entonces pues bueno pues eso en estas rebajas sí que se nota a lo mejor te gastas en toda esta ropa pues no sé 50, 60 euros tirando yo creo a lo mucho así en global cuando a lo mejor te puedes gastar realmente ciento y pico y largos así que bueno pues eso que voy a guardar todo esto y listo y que sigamos buenos días por aquí no era de la mañana hoy he dormido fatal las gafas de encima me han hecho una herida ¿lo veis? y no es por la almohadilla es porque se me apoya la gafa en el borde este no sé pero me duele me duele y todo de hecho me lo he levantado con todo eso yo no soy de sangre yo me asusta pero es de eso así que nada se ha ido papá a por pan para hacernos tostaditas que no tenemos pan aquí y y a desayunar y a empezar el día eso es muy cansado Logan ha dormido fatal los vecinos han tenido que enterar todos de de lo que ha llorado por la noche y se ha despertado horroroso pero bueno empecemos me he traído a la panadería un capricho aunque el capricho ya me le comí a ayer el dios papá la berlina de lotus y bueno él se ha cogido un pepito y a mí me ha cogido mi bolle favorito que son las palmeras de chocolate grandes a pesar de eso voy a desayunarme mis postaditas de jamón porque esto yo bueno me lo comeré más tarde cuando me apetezca algo de dulce y ha cogido una para mí y otra para mi hermana mira por aquí pepito de crema por aquí y cafecitos chicas nos vamos ya a tomarnos algo con con sus hermanos su cuñado y eso ahora mismo son las 11 y 39 hemos quedado a las 11 y media allí pero bueno llegamos tarde como siempre siempre bueno y me he puesto este top blanco esta falda de lunares y las converse blancas la verdad que voy cómoda y creo que este va a ser el conjunto que me voy a llevar de camino a la playa porque así me le puedo poner allí algún día y ya está así que eso es todo ahora veremos a ver a ver qué hacemos y luego ya comemos en casa que hemos comprado un pollo asado para comer así no tenemos que cocinar ni nada así que ya está todo hecho let's go buenos días por aquí 10 de la mañana estamos sacando a los perritos que estamos aquí en el parque espera que lo vamos a jugar un rato mientras los sacamos y estoy preparando ya todo lo que me tengo que llevar a casa a mi casa de casa de mis padres todo lo que me he traído para esta semana y luego ya pues iremos hoy es domingo y luego ya pues iremos a por todas las cosas para la playa cargaremos el coche y mañana por la mañana tempranito sobre las 6-7 de la mañana salimos para la playa así que pues ya queda poco la verdad tengo muchas ganas este año así que a ver qué nos depara la vida y las vacaciones así que vamos hola hola chuchu mirad qué pelos que su padre ni siquiera la peinó mira loba mírame que no le hagas eso mira pobrecito madre mía mamá chuchu 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 Estamos recogiendo el patio, las hojas y eso, por lo que cuando venga a mis patios pues tengan todo recogido y todo, todo limpio, he cogido esto para echarnos en el cuerpo porque estamos acribilladitos, de verdad, en casa de la mosquitera y tal, pues realmente no tenemos mosquitos y aquí lo notamos un montón, de hecho Logan tiene todo también el cuerpito lleno de mosquitos y de todo. Bueno, esto para echárnoslo ahora, esto para echarnos en la cocina en cuanto cerremos el este, ¿echamos cloro a la piscina? No, quizás se le ha apagado el arreglador. Está bien. Se ve bien. Ah, bueno, sí, es verdad, ¿eh? Lo hemos conseguido, se nos había puesto verde el agua y decíamos, madre mía, no sabemos qué hacer, pero bueno, lo hemos conseguido. Vale, el agua, agua, los pipis y todo. Ya está. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí, voy a ir a dar una ducha en cuanto duerma a Logan y ya está, porque mañana son las 6 más o menos, en pie, cal y tierra, porque mira cómo está todo. Bueno, chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy, tengo a Logan que está llorando muchísimo, de hecho se le ha sacado su padre a la calle a sacar a los perros porque si no no me puedo despedir de vosotras. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí, voy a ver si le duermo y me pego una ducha porque la verdad es que lo necesito muchísimo, estoy muy cansada ya mañana, pues como os he dicho, son las 6 me despertaré y a las 6 y media, 7 menos cuarto nos iremos, esperemos que Logan se duerma de camino. Y ahora sí que sí, empiezan los vídeos de todas nuestras vacaciones que va a ser una semana, de lunes a lunes, pero bueno, bastante bien la verdad. Voy al mismo sitio de siempre, voy a mi Murcia querida, que amo Murcia, así que si ojalá, si alguno de vosotros o de vosotras sois de allí, pues ojalá nos veamos y nos encontremos por allí. Así que nada, que eso, que no me despido de vosotros, voy a intentar subir, bueno, no, voy a intentar, no, voy a subir vídeos diarios de lunes a viernes y ya está, así que nos vemos en el siguiente vídeo, que ya sí que sí vamos a estar en la playa o por lo menos de camino, así que nada, que nos vemos en el siguiente vídeo, mucho, mucho amor de bueno y muy buena vibra, chao, chao, chao.